Ay, he vivido enamorado de ella, piernona bonita, ella la que me decía que quería estar a mi lado, quiere, me besa y me pica y dice, es el alma mía. Bonita como ella, poca, no la dejo de querer, ella me da tantas cosas, Dios me guarde a mi mujer. Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante, ella es mi vida y mi gusto, no puedo olvidarte, no puedo olvidar mi negra, porque la quiero bastante. No puedo olvidar mi negra, porque la quiero bastante, no dejo de quererla, si ella ve a adorarme, no dejo de quererla, si ella ve a adorarme, no puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarla y tarde. ¡Ahí! Música Para Ruso, Coyote, Camilo, Inés de Los Ángeles Y el Pirri, los hijos del Compa, mi compadre Música Como te luce Rueda, como te luce mi hermanito Música Ay, ella ha sido la más linda, linda de un corazón noble de ella Como la quería, le ha dado vida a mi vida, vida que también es de ella, de ella Si pudiera darle el cielo, todo el cielo le daría, y todita las estrellas también le regalaría Si un rey me siento a su lado, del rey es la reina, sigue igual nunca ha cambiado, simpática y buena No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella, jamás No puedo olvidar mi negra, porque la quiero bastante No dejo de querer, ni ella de adorar, no dejo de querer, ni ella de adorarme No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarla y tarde Para Caco, Flaviani, Miami Y pinta el Orozco con sabor a ganado, compadre ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.